Aquí estoy yo, el coreano número uno. Esta presentación se la dedico a toda mi fanaticada. El coreano tiene su sede en la calle 50H, número 5B, sur 06, barrio 7 de abril. En nombre de mi propietario, Johnny Carbonell y mis misiokis, les digo bienvenidos a la música. El original coreano soy yo, el tanque de los exclusivos. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El original coreano soy yo, el tanque de los exclusivos. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El original coreano soy yo, el tanque de los exclusivos, el padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El coreano número uno. El indestructible, el veterano de las mil batallas. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. Se quieren agarrar de mi nombre, para hacerse famosos, pero que va, no me llegan ni a los tobillos, porque suenan como una caja de grillos. El verdadero coreano soy yo, así que cuiden su plante y quédense quietos, delíquense a payasos. El padre y señor de la música y el sonido, o si no, que lo diga las fotocopias que andan por ahí. Se quieren agarrar de mi nombre, para hacerse famosos, pero que va, no me llegan ni a los tobillos, porque suenan como una caja de grillos. El verdadero coreano soy yo, así que cuiden su plante y quédense quietos, delíquense a payasos. El coreano de Johnny Carbonell, por su buena música y sonido. La gente lo prefiere a él. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos 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 El coreano de Johnny Carbonell Por su buena música y sonido La gente lo prefiere a él Vámonos Vámonos No prefiero el sol Su cadencia y su sabor No prefiero el sol Su cadencia y su sabor No prefiero el sol Su cadencia y su sabor No prefiero el sol Su cadencia y su sabor Yo no sé lo que traigo Yo no sé Yo no sé lo que traigo, yo no sé Yo no sé lo que traigo, yo no sé Yo no sé lo que traigo, yo no sé Oiga, el rique salsa tiene usted Oiga, el rique salsa tiene usted El coreano de Johnny Carbonell Por su buena música y sonido La gente lo prefiere a él La gente lo prefiere a él Ahora sí, mis ojos oscuros Ahora sí, ahora sí, mis ojos oscuros Ahora sí, mis ojos oscuros El coreano sigue siendo el dueño del primer lugar Y de ahí nadie me bajará Porque no tienen calidad Pobres y militares El coreano sigue siendo el dueño del primer lugar El coreano sigue siendo el dueño del primer lugar Y de ahí nadie me bajará Y de ahí nadie me bajará Por los siglos de los siglos El coreano sigue siendo el dueño del primer lugar Y de ahí nadie me bajará Porque no tienen calidad Pobres y militares Pobres y militares Pobres La gente entrando Y el coreano soltándola toda Llena, llena coreano ¡Que la verbena se ve buena! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué, ey, 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 ey ¡Ahí, ey, 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 ey! La gente entrando Y el coreano soltándola toda ¡Llena, llena coreano! ¡Que la verbena se pone buena! ¡Gracias! 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 Hold me close to your heart However distanced, don't leave us apart After all, it's written in the style And woman, please let me explain I never meant to cause you sorrow and pain So let me tell you again Barranquilla me prefiere, Santa Marta me aclama Cartagena dice, el coreano es el único El que llena, el que paquea las perbenas Now let me help you dance so I am a dream Now let me help you do me so boldly Now let me help you love me because of everybody Now let me help you dance so I am a dream Marien, 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 Marien Barranquilla me prefiere, Santa Marta me aclama Cartagena dice, el coreano es el único El que llena, el que paquea las perbenas Marien, 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 Mar ¡Está llenando! ¡Está sonando! ¡Está taqueando! ¡Está espelucando a todo el mundo! ¡Tu papá, el número uno, el gobierno! ¡Está llenando! ¡Está sonando! ¡Está taqueando! ¡Está espelucando a todo el mundo! ¡Tu papá, el número uno, el gobierno! ¡Está llenando! ¡Está llenando! ¡Está llenando! ¡Está llenando! ¡Está llenando! ¡Ah, mattino! ¡Ah, mattino! ¡Gueti nec, en fanso mario! ¡Está llenando! ¡ medical o avión! ¡Eh, eh, eh, mario! ¡El coreano! ¡Embiddiado, imitado, pero nunca igualado, Yo tenía un amorcito Era toda mi ilusión Y por otro guapetón Se fue y me dejó solito Y por eso yo les digo Cantando esta melodía Recordando la caldía En que ella se marchó Y por eso digo yo ¡Qué mala suerte la mía! El coreano envidiado Invitado pero nunca igualado Ella se había enamorado De un chofer y un locutor De un cantante enrolador De un artista y un soldado ¿Cuánto se fue de mi lado? Iba con un policía Y la ingrata me decía Yo no vivo más contigo Y por eso siempre digo ¡Qué mala suerte la mía! Y por eso siempre digo ¡Qué mala suerte la mía! El original coreano Soy yo El tanque de los exclusivos El padre y señor de la música Y el sonido O si no Que lo diga la fotocopia Que anda por ahí Y acá Y acá Tu amaba mamalety Nóki la piboma Mama Kukulanga Mama Na lady o kindi Y acá Tu amaba mamalety Nóki la piboma Mama El original coreano Soy yo, el tanque de los exclusivos El padre y señor de la música y el sonido O si no, que no diga la fotocopia que anda por ahí Oh, David Oh, Doroteo Domingo Oh, Pablo O si no, que no diga la fotocopia que anda por ahí A la fotocopia que anda por ahí Oh, David Oh, Doroteo Domingo Oh, Doroteo Oh, Doroteo El coreano El coreano Al verdadero tanque de guerra El coreano Número uno Oh, Doroteo Oh, Doroteo Oh, Doroteo El coreano El coreano al original, al verdadero tanque de guerra, el moreno número uno. Música El coreano número uno, el indestructible, el veterano de las mil batallas. El mayoral número uno, el indestructible, el veterano del committee y el veterano de las mil batallas. El coreano, con la técnica de los hermanos Ordoñez Unos maestros de la electrónica Lo mantienen siempre en primer lugar Al original, al verdadero tanque de guerra El coreano, número uno